Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Velazquez, voy a enviar un saludo muy especialísimo a nuestro amigo Gerardo Villalobos, se lo recomiendo, espero que siga para adelante, que siga desarrollando su capacidad y por supuesto, mi hermano, con todo, ahí lo estamos apoyando, yo sé que la gente lo va a apoyar también.